3.3 metros de altura, más de 125 kilómetros sola Considerada una de las atracciones que más corre de toda la feria Mira que te vamos a hacer el menito de Cientre Fogado Para ponerte unos pelitos uno para cada lado Con uno de escote Mira, 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 mira que muchacha más guapa Sin pestañear a mi casa Se ven unas tías más buenas Que los bichos pican a las niñas y esto es una catatrofe ¡Atención! ¡Máxima potencia! ¡Mosa! ¡Te voy a poner fina, Filipina! Ella no tiene que explicarle a nadie cómo te va No quiere novio No quiere la silencia No quiere novio 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 No te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Vuelve Vuelve Vuelve